A 349 familias se les acabó el sueño de vivienda propia hace un año. Esto tras el incendio que ocurrió en Moravia por causas que aún se desconoce. La alcaldía de Medellín les brindó subsidio de vivienda durante 12 meses, tiempo que en estos días se cumplió y por eso los afectados decidieron regresar a vivir debajo del puente de la madre Laura. Venimos acá para ver si los ayudan con algo porque vivimos acá varias familias y tenemos hijos. Necesitamos ayuda con eso porque los estamos enfermando acá y no tenemos ni siquiera un médico acá para que los estén atendiendo. El panorama es de zozobra. 50 familias que suman 150 personas comparten techo y lecho en este lugar. Ni ellos saben qué será de su futuro. Aseguran que no cuentan con los recursos para irse a otro lugar. A uno tampoco le alcanza con el salario mínimo para sostener la familia, para pagar un arrendo, unos servicios que incluso le llegan bien costosos a uno y todo eso, entonces uno no es capaz de sobrevivir así. Sin embargo, para la alcaldía de Medellín este subsidio era suficiente para que las familias buscaran una nueva oportunidad de vivienda. Dicen que inclusive muchos no eran propietarios de las casas sino arrendatarios y aún así fueron beneficiados. Hoy lo que encontramos son un grupo de familias que necesitamos que se motiven a movilizarse en la búsqueda de reconstruir su proyecto de vida. Según la alcaldía de Medellín, las personas deben desalojar el puente de manera voluntaria, pues están poniendo en riesgo sus vidas.